Y ahora, suena para ti, Juancho Peña de Navarriolo Para todos los amigos y la gente hermosa de la carretera central Báilalo, báilalo, con sabor Y ahora, suena para ti, Juancho Peña de Navarriolo Y ahora, suena para ti, Juancho Peña de Navarriolo Y ahora, suena para ti. ¡Sami Flores Producciones! ¡Vaya! 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 porque no puedo, porque no puedo porque no puedo, porque no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Yo quiero ese amor de madrugada No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Regresamos Regresamos No puedo, 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 no Música 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 Música